Hola, buenos días, gracias por leer mi historia. Antes de comenzar, diré que nadie se va de este mundo sin pagar lo que se hace, tarde o temprano todo se paga. Soy estudiante de secundaria en Celaya, curso el tercer año, y hace unos meses descubrí un hecho aterrador y pude liberar a tres almas en pena. Fue el pasado 17 de diciembre, estábamos en los preparativos de la posada de la escuela, ya saben, ensayando villancicos y coreografías, pero ya casi se daba la hora de la salida, ya todos estaban saliendo, yo siempre me iba con mis dos amigos, pero ese día se me había olvidado mi cargador en el salón, así que me regresé corriendo y les dije que me esperaran. Llegué al salón, tomé mi cargador y salí, pero al momento de ir saliendo del salón, choqué con una niña, así que la ayudé a levantarse y le ofrecí unas disculpas, ella no me dijo nada, estaba en silencio, incluso después de que la ayudé, me ignoró y siguió su camino, pero pensé que pues había molestado y mejor me dirigí a alcanzar a mis amigos. Al llegar a mi casa, almorcé y no sé por qué empecé a pensar en esa chica y que nunca la había visto en la escuela, más aparte ya no había nadie, solo me regresé yo por mi cargador y su uniforme no era igual al mío, se veía diferente, como un diseño más antiguo, pero pues dejé de pensar en eso y salí a jugar fútbol con mis amigos, al terminar e ir por unas bebidas a la tienda, se me ocurrió comentarles de la chica que había visto, se las describí pero no tenía ni idea, así que no seguí más, cada uno se dirigió a su casa y pues al llegar a mi casa yo cené con mis padres y me fui a dormir. Al día siguiente tuve clase de matemáticas a la primera hora, el maestro me pidió que fuera a la dirección por unas copias para una actividad, pero cuando llegué la secretaria aún no las había imprimido, así que me tuve que esperar, mientras estuve viendo los cuadros que toda dirección tiene, de sus generaciones pasadas. Estuve viendo un cuadro tras otro, cuando de repente vi un cuadro que decía generación 2007-2010, en conmemoración de Jesús Reyes, Gerardo Martínez y María Guadalupe Villa, al ver la foto de la joven María no podía creer lo que estaba viendo, era la chica que había visto, le pregunté a la secretaria y me comentó que los tres jóvenes habían desaparecido y que nunca los encontraron, yo me quedé helado con eso, yo la había visto y se veía igual a la foto, que era imposible porque ya estábamos en 2023, tendría que tener más edad, me dio las copias y me retiré sin decir nada, me dejó pensando y recordé hacia dónde se dirigía, porque como les dije ella me ignoró y siguió su camino, iba directo al cuarto del conserje, que también es el velador, no era tan grande, tenía un cuarto donde tenía una pequeña televisión y un baño y claro su dormitorio, me pregunté por qué iba hacia allá la joven, así que decidí ir a investigar, al llegar me percaté de que no estaba el conserje, ya que estaba limpiando los baños, así que entré sigilosamente y de verdad no había mucho que revisar, sólo que había un bote de 200 litros con la tapa sellada, estaba al lado del baño, pensé que contenía agua para echarla al baño, puesto que no tenía instalación de agua, pero pues no la podía abrir, estaba forcejeando con la tapa y tiré mi celular debajo de la cama, cuando me agaché a recogerlo me di cuenta que había un cajón debajo de la cama, así que lo abrí y me impactó tanto lo que vi, ahí estaba la ropa de la joven, junto con dos conjuntos más uniformes de niño, cerré el cajón y salí corriendo con el profesor, rápidamente fue conmigo y efectivamente se dio cuenta que era la ropa de los desaparecidos y le conté del bote de 200 litros, él me ayudó a abrirlo, cuando por fin consiguió abrirlo dimos un salto para atrás y nos dieron muchas ganas de vomitar, por la peste que salió, ahí se encontraban los restos de los jóvenes, en eso el conserje llegó y así como nos vio salió corriendo a toda velocidad, tomó su auto y se dio a la fuga, nosotros llamamos a la policía y les informamos lo sucedido, avisaron para empezar la persecución, pero sólo una hora después nos enteramos que el conserje había muerto, al intentar rebasar dos autos se impactó contra un trailer y perdió la vida al instante, no pagó por lo que hizo, pero mínimo las almas que estaban atrapadas en ese bote salieron para poder descansar en paz, no olvides de comentarme qué te pareció esta historia y no olvides seguir la página de Creepy Datos y Más.